Demoler el edificio Acuarela será un trabajo duro de ingeniería. De acuerdo a información oficial, el desmonte no será con la técnica de implosión, sino piso a piso. Esto costará más tiempo y más plata a la ciudad. Casi 12.000 millones de pesos es el valor del contrato para este trabajo de demolición que la Secretaría General de la Alcaldía firmó el pasado 19 de febrero con Edurbe para que lo gerencie. Sin embargo, sobre este proceso, que tendrá un plazo de ejecución de seis meses, Funcicar detalla que se trata de un contrato interadministrativo que carece de interventoría ni cuenta con los recursos para ello. El contrato revela que el trabajo debe hacerse con máquinas de corte con hilo, diamantado, métodos manuales y herramientas livianas. Explica Funcicar que esta modalidad de contratación directa con Edurbe no presenta ventajas que la justifiquen ni la obliga a tener la interventoría necesaria como la de cualquier obra pública. Además, no valoró propuestas de otras empresas que hubieran permitido una comparación. Está claro que el distrito busca optimizar los procesos para la ejecución de las obras en los tiempos prometidos, que según el alcalde de Umecturbay y para el caso del edificio Acuarela, debe iniciar el próximo 28 de febrero y así darle fin a los años de aplazamiento que han puesto en riesgo la declaratoria de la ciudad como patrimonio de la humanidad.